a las elecciones regionales de 2017 y para conocer un poco cómo ha estado movilizándose todos los electores en estos comicios regionales, vamos a conversar con la también periodista Caterina Valentino, bienvenida a Globovisión, cuéntanos cómo has visto hasta este momento todo lo que ha sido el proceso. Bueno, durante toda la mañana, yo arranqué muy temprano a trabajar para medios internacionales desde las 3 de la mañana, no me toca votar porque soy municipio libertador, siempre he votado allí, entonces no me toca elegir gobernador, pero sí he estado en la calle haciendo mi trabajo reporteril, llevando la noticia, informando para mis medios en Venezuela y mis medios en el exterior y estoy muy contenta porque en un proceso electoral uno tiene que celebrar la participación y he visto mucha participación, veo que la gente se ordena, se organizan, creo que el proceso va siendo muy rápido en varios puntos, de modo que feliz de estar viviendo este proceso de elecciones en Venezuela. Caterina, quisiéramos que por favor a través de las pantallas de Globovisión reiteráramos el llamado a todos los venezolanos que a esta hora no han salido a votar, a que vayan, acudan a sus centros electorales a ejercer su derecho al sufragio. Yo siempre he dicho que mientras tengamos una ventanita para poder participar, esa ventanita nosotros no la podemos perder, tenemos esa luz, esa posibilidad, salgamos a votar. Si no lo ha hecho, vaya, es súper rápido, es una forma además a nosotros que nos encanta tanto socializar, ver al vecino, hablar, conversar, vaya y hágalo, hágalo por este país, hágalo por el futuro, hágalo por sus hijos, hágalo por esa Venezuela que todos soñamos, vamos a votar y vamos a participar. Hoy es el día, mañana no nos podemos quejar. Muchísimas gracias Caterina, amigos de Globovisión, recordamos a toda nuestra audiencia que a través de las redes sociales interactúe con nosotros utilizando la etiqueta regionales porque también continúen en sintonía de las pantallas de Globovisión para que sigan conociendo cómo va el proceso electoral de las regionales 2017 hasta este momento. Gracias a nuestra compañera Rosa Gélica Monasterio.